Música Pues un martes más en compañía de Javier Cadela y su ricón verde. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Oye, muy bien, Javier. Metiditos ya en pleno verano, con estos calves sofocantes, pero bueno, es verano, hay que aguantar, ¿no? Hay que madurar la fruta, hay que pillar azúcar y eso es fundamental para que comamos buenos melcotones de calanda a final del verano. Y otras frutas que se dan en el territorio, claro que sí. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué nos traes? Bueno, hoy traigo un batiburrillo de noticias semanales que he ido recopilando a lo largo de la semana porque hay alguna que me ha llamado especialmente la atención. Entonces, me voy a meter en un jardín del que no sé cómo saldré, porque es un jardín un poco delicado que trastoca un poco los cimientos de ecologista que tengo en mi interior. Pero que, oye, me ha impactado tanto que no he podido menos que traerla aquí para comentarla. Y se trata nada menos que una noticia que tiene que ver con, primero, los alimentos transgénicos y, segundo, con Greenpeace, ¿sabes? Los guerreros del arco iris, esta ONG ambientalista importante, tan importante, quizás la más importante a nivel planetario, que con muchísimos esfuerzos va defendiendo nuestros intereses medioambientales por todo el planeta, con barcos que surcan los mares y guerreros pacíficos que van defendiendo la naturaleza. Pero mira por dónde esta semana ha surgido una controversia y esto tiene que ver un poco también con lo mismo que les comento yo a mis hijos y que trato de inculcarles a mis hijos, que es muy importante y es algo tan sencillo como cultivar el espíritu crítico. A mí eso me encanta, el inculcarles a mis hijos el que sean capaces de discernir y leer con criterio algunas noticias y saber orientarlas, pasándolas previamente por su filtro personal para sacar conclusiones, es muy interesante, ¿no? Entonces, yo esto lo digo más que nada para que una noticia tan delicada como la que voy a exponer sea pasada por el tamiz del espíritu crítico de las personas que la escuchen, porque se trata de que nada menos que 110 premios Nobel de Medicina, de Física y de Química y 110 personas que son punteras en lo que es el estudio y la ciencia a nivel mundial han emitido un comunicado en el que le dan nada menos que un duro golpe a Greenpeace metiéndose con ellos y tachándolos poco menos que de criminales contra la humanidad, ¿qué te parece? Bueno, y esto es el motivo, o los motivos, ¿cuáles son? Muy serio, nada menos que desde hace ya muchos años hay una controversia formada alrededor de los alimentos transgénicos, alrededor de la ingeniería genética, de la biotecnología y alrededor de esta controversia con partidarios y detractores, al final muchos científicos que son gente pausada y gente que prefiere atenerse a los datos y que prefiere hacer estudios que a veces duran muchísimos años y que han estado por bastante tiempo a favor de estos alimentos transgénicos. Yo incluso puedo posicionarme en el sentido de que cuando yo estudié ingeniería agrícola en Valencia, de esto hace muchísimos años, estamos hablando del pleistoceno por lo menos, pues lo que era la ingeniería genética en la biotecnología y los alimentos modificados genéticamente era la bomba. A nosotros se nos planteó como el futuro en la agricultura. La selección de semillas de plantas modificadas genéticamente era algo, vamos, maravilloso, fabuloso, que iba a erradicar el hambre en el mundo y que iba a posibilitar que determinadas plantas avanzaran un paso más en lo que era la selección que normalmente ella se hacía de forma carísima con determinadas variedades y cultivos, ¿no? Pero hay un pero, ¿no? Hombre, hay peros. El problema a lo mejor es pasarlos por nuestro espíritu crítico y saber discernir si los peros superan los pros a los contras y saber dónde está la justa medida de las cosas. En cualquier caso, todos tenemos en nuestra cabeza que Greenpeace es una gran ONG ambientalista, pero 110 premios Nobel defendiendo los cultivos transgénicos y concretamente el arroz dorado también deberían de tener mucho peso. Y ahí es donde entra mi dilema de ingeniero agrícola formado en las ventajas de la modificación genética de determinadas semillas para obtener unos fines indudables con unas salvaguardas científicas bastante más altas de lo que la mayoría de la gente cree. En la mayoría de los casos supuestos perjuicios que esta ingeniería genética nos puede ocasionar, estos alimentos transgénicos nos ocasionan y que en muchos casos, yo he intentado documentarme a lo largo de los años, tienen más que ver con la prevención, con la misma prevención incluso que yo recuerdo se ponían las antenas de telefonía móvil o los mismos teléfonos móviles que decían que no te lo coloques al lado del corazón. Todo esto ha ido desapareciendo con el tiempo, pues ha ido diluyendo estos miedos, ¿no? Y yo no sé si sea así, pero parece que esto con los alimentos transgénicos podría también ser de la misma manera. De hecho, la polémica ha surgido sobre todo por un alimento, un arroz modificado genéticamente que se modificó ya hace varios años, bastantes años, para incluir dentro de su composición un elemento como son los carotenos o la vitamina A y de esta manera introducir su cultivo en determinadas zonas del sudeste asiático, de África, de Sudamérica, donde este cultivo proporcionaba una dosis suplementaria de vitamina A que prevenían malformaciones genéticas, malformaciones en fetos, problemas de ceguera muy importantes. Hay todos los años miles y miles de casos de ceguera provocados por las carencias de vitamina A. Y este arroz se modificó genéticamente precisamente en aras de conseguir una mejor alimentación en estas zonas pobres. ¿Y esto se ha conseguido? Sí, sí, perfectamente. El arroz dorado no es una quimera. El arroz dorado ya hace muchos años que está seleccionado. El arroz dorado es perfectamente cultivable y el problema es que sufre el acoso de determinados organismos como Greenpeace que por el hecho de que tengan esta coletilla de transgénicos o modificados biotecnológicamente ya están como proscritos y son malos porque sí. Este verano también, no hace ni dos o tres meses, algunas entidades científicas en Estados Unidos emitieron el veredicto después de diez años de estudio que tenían que ver con las conclusiones sacadas a raíz de las pruebas hechas en alimentos transgénicos y sus conclusiones fueron que no habían logrado encontrar ningún motivo por el que proscribir o por el que delimitar su uso y ninguna de las miedos ni carencias a los que se, o problemas que se desachacaban desde estos organismos medioambientalistas estaba justificado. ¿Qué te parece, Javier? Es interesantísimo la charla. ¿Trastoca o no trastoca? Totalmente, sí, lo que teníamos concebido hasta este momento. Ha salido más temas, pero no tenemos más tiempo. Javier, yo creo que estos temas que has traído tendrías que hablar de ellos la semana que viene. De acuerdo, de acuerdo. Y ya que has traído estas dos plantas, coméntanos rápidamente qué son y si las podemos, pues ahora en verano, disfrutar de ellas. Después de un tema tan serio como este, los organismos modificados genéticamente, la planta que yo quiero recomendar para esta semana es una begonia. Las begonias son, yo te diría que casi mis plantas de jardín favoritas. Favoritas. Ha puesto una cara. Sí, 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 sí. Hay muchísimas variedades de begonia, begonia semperflores, begonia tuberosa, hay muchísimas begonias. Cada uno, según las necesidades que tenga de cultivo, puede escoger una begonia, ponga una begonia en su vida. Y esta que he traído hoy aquí es la begonia elatior, que es una begonia de flor con unas flores espectaculares, de unos colores vivos. He traído una roja, de un rojo sangre de toro imponente y una de un color entre rosa y naranja también muy bonito. Son plantas preciosas, muy fáciles de cultivar, pero son plantas de porche. Solamente tenemos que saber dos cuestiones con el cultivo de estas begonias. Primero, no aguantan mucho el sol, tienen que estar, digamos, en el porche, en el porche que nosotros nos tomamos una cervecita y bien regadas durante todo el verano y entonces se echan flor durante todo el verano y son agradecidísimas y bastante baratas, señores. Bueno, pues ya lo saben, como ha dicho Javier, ponga una begonia en su vida. Javier Cadela, gracias y la semana que viene seguimos hablando de estos temas, interesantísimos. Muy bien, muy bien. Nos vemos.